¿Qué tal, querida familia? Espero que estén pasando un excelente domingo. Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo sufren las rupturas amorosas los dependientes emocionales. ¿Por qué? Pues porque sí, el sufrimiento es el doble de lo que alguien que no tiene dependencia emocional. Quédate a ver el video. Yo soy Carla Vélez, soy catalizadora de autoestima y si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale like y compártelo porque seguro que tienes algún conocido o alguna conocida que tenga dependencia emocional y que este video le pueda ayudar muchísimo en su proceso de ruptura e incluso si no tiene una ruptura, le puede ayudar. La semana pasada, el domingo de la semana pasada, estuvimos hablando acerca de los dependientes emocionales. Yo les he platicado muchas veces mi historia. Si eres nuevo en el canal, tengo muchos videos donde hablo de la dependencia emocional, donde hablo de la ruptura, donde hablo de la autoestima, porque yo fui una dependiente emocional. Yo fui alguien que sufría muchísimo la conclusión de las relaciones. Los dependientes emocionales es justo en la ruptura. Yo me atrevería a decir que lo padecen mucho, mucho más que cualquier persona que no la tenga. De hecho, el dolor por la ruptura puede ser incluso hasta físico. La realidad es que se ha detectado que las mismas zonas cerebrales que se activan con el dolor físico se activan con la ruptura amorosa. Imagínense esto en un dependiente emocional, en donde tiene un pavor terrible a quedarse solo, en donde tiene condicionantes como la ansiedad, puede tener condicionantes o comorbilidades como la depresión. Es decir, puede llegar a tener estos síntomas paralelos a lo que está sufriendo. Entonces, es una persona que se siente sumamente temerosa, que se siente sumamente insegura, pero sobre todo, y yo lo recuerdo en mi caso, cuando yo terminaba estas relaciones que eran de dependencia emocional, una de las cosas que yo más me repetía con la experiencia tan brutal del dolor era en esta sensación de estar rota, que yo era incapaz de mantener relaciones sanas, que yo me iba a quedar sola porque realmente yo no era capaz de encontrar a una persona saludable para mí, que no era capaz de construir con el otro relaciones que fueran buenas. Esta sensación de incapacidad se empezaba a expandir en mi caso, en mi día a día, en mi vida, con mis amigos, me sentía incapaz en el trabajo, me sentía muy, muy como pobre emocionalmente para sostener las relaciones sociales, de tal manera que yo, por ejemplo, en aquella época trabajaba para una transnacional y todo lo que yo hacía era desvivirme y trabajar el doble, porque con esta sensación de incapacidad que yo tenía para mantener mis relaciones personales, pero también para mantener las relaciones laborales, pues entonces yo tenía esta creencia de que tenía que sobresforzarme para que los otros vieran que yo valía de algo, ¿no? O que yo funcionaba o que yo servía de algo. Esto a mí me desgastaba muchísimo porque redoblaba esfuerzos más que mis compañeros y entonces terminaba con un agotamiento súper importante. No dormía, todo el tiempo estaba con dolores musculares en donde más se me cargaba el dolor, el dolor en la espalda. Como yo en ese momento empecé a hacer ejercicio para un poco distraerme, me lesionaba constantemente, no estaba concentrada en el ejercicio. El insomnio me traía un cansancio crónico y además una sensación de ansiedad constante. Entonces era un ciclo vicioso porque, por un lado, yo tenía mucha ansiedad y muchas veces me consolaba con la comida, pero por otro lado, con esta sensación de insuficiencia, iba al gimnasio, no lograba los objetivos físicos, pero tampoco lograba los objetivos laborales, pero tampoco tenía una pareja. Y entonces como que todo en mi vida se iba volviendo súper caótico y solo porque yo no sabía detectar en ese momento qué era lo que me estaba pasando. Yo solo sabía que había que arreglar todos los ámbitos de mi vida porque todo estaba caotizado, pero en realidad este caos, esto que está todo tan caótico, era el reflejo de una baja autoestima porque ya después lo descubrí, las personas que tenemos dependencia emocional, tenemos una muy baja autoestima. Entonces impactaba en todo, la autoestima impacta en todos los ámbitos de tu vida, lo vuelve todo muy descontrolado. Mi peso, había subido muchísimo de peso, para los que conocen mi historia y recuerdan yo en aquel momento había perdido un bebé, entonces pues mis hormonas estaban por todos lados. Tenía mucha ansiedad, comía además, como tenía mucha ansiedad y comía además, pues entonces todo el tiempo me estaba machacando mi cuerpo, me veía en el espejo y no me gustaba mi imagen y tenía un diálogo interno muy malo. Entonces eso no contribuía para que yo mejorara esta percepción que yo tenía de mí. Por lo tanto, iba al trabajo, iba de malas, iba irritable, pero por otro lado, pues con la sonrisita, fingiendo que todo estaba bien para que no se dieran cuenta de lo jodidísima que yo me sentía. Y entonces todo se iba desarreglando. Yo veía a mis amigos como porque los tenía que ver y porque me echaba la mano y porque era mi red de apoyo, pero no los disfrutaba. Nada, nada que tuviera que ver con divertimento, yo lo disfrutaba, ¿no? Y claro, mi familia tampoco sabía cómo contenerme y tampoco estaba tan como, no había tanta información de la dependencia emocional ni de cómo tratarla. Entonces la realidad es que mi terapeuta hacía muy buenos intentos, muy, muy buenos, es una muy buena terapeuta, pero no lograba como explicarme esto que para una persona tan racional como yo era, es súper importante que me explicaran qué era lo que me estaba pasando, porque yo estaba sufriendo la ruptura amorosa cinco veces más de lo que mis amigas alrededor que terminaban con sus novios estaban sufriendo. Yo las veía a ellas y decía, bueno, pero yo que soy un inútil porque yo soy tan incapaz de superar a este, a mi ex, a este tipo, a este, a este hombre y ellas ya estaban con otro a los pocos meses, al año y están felices y sí lo sufrieron y todo, pero salieron adelante y qué herramientas tienen ellas en las manos que yo no estoy teniendo. Y me comparaba y eso terminaba de devaluarme más. Y entonces si nos damos cuenta, se volvía un caos, se volvía un ciclo vicioso en el que yo sentía que no tenía cómo salir de eso. Entonces, pues me daba cuenta también que el dolor era físico, me dolía el pecho, todo el tiempo estaba teniendo esta sensación de opresión, de vacío en el estómago, pensamientos obsesivos. Yo todo el tiempo estaba pensando cómo terminar la historia y si le hablo y si lo busco, qué le diría, qué le respondería a eso que me dijo. Era muy torturante, era tortuoso, era muy, muy desagradable, era deprimente. Yo llegué al punto de una depresión severa, llegué a tomar fármacos, yo llegué al punto del pensamiento suicida. O sea, para mí, la realidad es que esto fue muy, muy caótico. Me di cuenta que tenía que hacer algo, me di cuenta que todas las personas que tenemos dependencia emocional, que estamos en ese hoyo, como nos sentimos tan fracturadas, nos sentimos tan rotas, no nos damos el tiempo de poder mirar con compasión nuestro proceso, de poder mirar qué era lo que me había llevado a esas relaciones, qué era la devaluación que yo tenía en mi corazón, en mi formación desde niña, en mi historia con mis padres, que me había llevado a esas relaciones tan agresivas, tan violentas, tan, pues sí, tan destructivas. Entonces, cuando me doy cuenta de la importancia, empiezo a trabajar como con otra terapeuta de la mano, mucho más fuerte, una terapeuta sistémica, una terapeuta que me ayudó a darme cuenta todas estas devaluaciones que yo tenía, que me ayudó a saber que mis parejas solo eran como ya la gotita que había derramado el vaso de una devaluación ya muy antigua, de un desamor profundo que yo traía de la niñez, de una huella de abandono. Y ahí empecé a conocer las heridas, las heridas, las huellas. Me identificaba muchísimo con la huella de abandono. Los invito a ver mi video de huella de abandono, de herida de abandono. Ahí voy a aclarar todas las preguntas para las personas que no saben de qué estoy hablando. Aquí en el canal de Amar para Sanar, Carla Viles Amar para Sanar, pueden encontrar los videos de todas las heridas. Son cinco. Vienen por separado. Búsquenlas así, heridas. Heridas de la infancia, herida de abandono, traición, humillación, injusticia. Y se me fue la otra. Rechazo. Y entonces yo me fui dando cuenta que yo tenía la huella de abandono y que tenía que trabajarla. ¿Y cómo la iba a trabajar? Trabajándome autoestima. Y lo primero que empecé a detectar era lo que yo deseaba y lo que yo necesitaba. Estaba tan acostumbrada a complacer a los demás, a luchar para que me quisieran, a luchar para ganarme un lugar, que yo no me daba cuenta que me abandonaba profundamente, que no me veía, que nada de lo que yo deseaba era algo por lo que yo trabajaba. Todo el tiempo estaba trabajando para complacer, para salvar a mi familia, para ayudar, para otros. Pero yo no me veía. Y por supuesto que las relaciones de pareja, lo que yo hacía era que esperaba que mis parejas pues me dieran un poquito de amor. Y entonces se los exigía, se los exigía comportándome pues mal. Entonces ellos con su propia herida, yo con mi propia herida, ellos también súper dependientes, yo también súper dependiente, pues se hacía una bomba, se hacía un caos. Y yo no entendía por qué. Bueno, es que desde la elección de pareja estaba mal, porque con una autoestima tan rota, por supuesto que lo único que yo iba a elegir era ese tipo de personas. De ahí que comienzo a trabajar lo primero, lo primero, y es el mensaje que te quiero dar en este video, lo primero que tienes que trabajar es en detectar primero tus emociones, porque es lo más importante. O sea, en este momento, ¿cómo me estoy sintiendo tras la ruptura? ¿Me estoy sintiendo triste? ¿Me estoy sintiendo enojada? Y aprender a gestionar las emociones. También tengo un video de cómo gestionar las emociones tras la ruptura. Toda la información de ruptura, toda. Yo tengo cientos de videos, o sea, literal cientos de videos lo pueden encontrar. Entonces, primero detecta tus emociones y segundo, empieza a indagar en tu historia, porque en tu historia están todos los secretos, todas las herramientas y todas las respuestas de lo que te estás preguntando en este momento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre elijo a los mismos? ¿Por qué tengo dependencia emocional? ¿Por qué me tratan así? Todas las respuestas están en tu historia. También tengo un video de la importancia del transgeneracional. Vayan a mis videos, está toda la información. Y ya que hayas hecho estas dos cosas, pues por supuesto, acompáñate de un experto o de una experta que te puedan ayudar a transitar el dolor por la ruptura amorosa. Para las personas que me han preguntado, el libro, el diario de la heroína, este viaje, este libro que hace un viaje de sanación por la ruptura amorosa, mi libro está disponible en mi página www.amarparasanar.com.mx y para las que me han preguntado, bueno, ¿pero qué se tiene que escribir en el diario? ¿Te va guiando? ¿Hay preguntas? Sí, en el diario de la heroína, este diario de sanación de la ruptura amorosa, te hago todo un cuestionario muy profundo acerca de la relación, acerca de tu ex, para que te cuentes bien la historia. Y después viene detallado día por día qué es lo que tienes que ir observando por día. Vienen amuletos, vienen frases y notas mías para acompañarte en este proceso. Si te interesa, está ahí en la página para que lo puedas descargar, para que lo puedas comprar. Y pues nada, familia, les agradezco muchísimo. No se olviden que todos los últimos domingos de cada mes tenemos un en vivo. Y si tienes alguna duda de este video, nos podemos ver ese domingo, el último domingo de cada mes, para que yo te responda todas tus dudas. De lo que se trata es de que podamos hacerlo más cercano, que puedas sentir que te estoy respondiendo todas tus dudas. Entonces, conéctate todos los últimos domingos de cada mes. Varía el horario, a veces 9.30 de la mañana, a veces a las 12 del día. Te recomiendo que me sigas en Instagram, porque en Instagram, en las historias, siempre estoy anunciando esto. Y pues nada, que tengan un feliz domingo, sigan disfrutando y nos vemos pronto. Chao.